El salón de belleza Geritage que dirige la estilista Claudia Dávalos informa a clientes y amigos que ha ampliado el horario de atención al público desde este mes, de martes a sábado de 10.30 a 21 horas, informando además que con motivo del inicio del ciclo lectivo 2015, ofrece durante el mes de marzo una promoción de corte de cabello, viniendo tres niños jardineros y o de primaria pagan 100 pesos el grupo. En Avenida Gobernador Ruiz, 2637 Geritage, Salón de Belleza Unisex.